Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Boca Juniors interesado en Tomás Belmonte, la postura de Toluca en pleno mercado. En las últimas horas, de acuerdo a un reporte del periodista argentino Germán García Grova, Boca Juniors se contactó con el jugador Tomás Belmonte mostrando interés en contratarlo, con vistas el segundo semestre de este 2024 para disputar la Copa Sudamericana. El volante de 26 años llegó hace apenas una temporada a la institución y tiene contrato en Toluca hasta mediados del 2027, por lo que en caso de iniciarse conversaciones entre los clubes no será una negociación fácil para Boca, ya que los diablos tienen todas las de ganar. Como fue informado por García Grova, en conjunto con el reportero Martín Costa, que cubre el día a día del conjunto Aurea Azul, el presidente Juan Román Riquelme llamó directamente a Belmonte, sin platicar con anterioridad con las autoridades del club dueño de su pase. Este manejo de la cupa dirigencial del equipo argentino ya es habitual y parte del modus operandi que han acostumbrado durante su conducción, aunque en este caso podría significar una traba más a la hora de negociar, por considerar en Toluca que correspondería otro tipo de movimientos. Según el reporte de la presa argentina, la directiva del Toluca exigirá a sus pares del Sinead recuperar los 5.5 millones de dólares invertidos un año atrás cuando lo compraron a Lanus, pero con una condición, solo aceptarían una oferta de esas cualidades si se quedan un porcentaje de su ficha a futuro. Además, el periodista César Luis Merlo ha ratificado que los diablos no aceptarán ninguna propuesta de cesión, solo puede irse por medio de una transferencia y al exterior, es decir, Boca deberá desembolsar sí o sí el dinero solicitado si desea hacerse de los servicios de Tomás, ¿harán el intento? Por otro lado, Toluca suma su primer refuerzo para el Torneo Apertura 2024. Los diablos rojos del Toluca comienzan a sumar nuevos elementos en su plantel y también buscan reforzarse en categorías inferiores de cara al Torneo Apertura 2024, pues ahora sumaron a Kevin Martínez, que llega procedente desde la Liga Tercera División. A través de sus redes sociales, los Cimarrones de Sonora informaron que Kevin Martínez Bojorquez, jugador que se encontraba en el equipo filial de la Liga Tercera División, saldrá a préstamo a los Diablos Rojos del Toluca. Martínez viene de marcar 17 goles durante la temporada 2023-2024 en la Liga Tercera División y de coronarse como campeón con los Cimarrones de Sonora, siendo un elemento importante para la ofensiva. El delantero sonorense se va a préstamo con derecho a compra, comenzará su proyecto en Fuerzas Básicas del Toluca. Kevin fue autor de 27 goles a lo largo de su estadía en el Cimarron. Muchas gracias por todo tu esfuerzo y entrega, rómpela en este nuevo reto, informó Cimarrones. Kevin Martínez viene de conseguir una tremenda marca de 16 anotaciones en 15 partidos disputados con Cimarrones y si bien se integrara a las inferiores del Toluca, podría llegar a ser considerado en un futuro para el primer equipo. Por último, Jesús Gallardo se despide del Monterrey, sería nuevo refuerzo del Toluca. El torneo Apertura 2024 está lejos de comenzar, pero ya tiene una de las bombas en cuanto a movimientos de fichaje se refiere. Es que Jesús Gallardo, seleccionado nacional y referente del Monterrey hace más de 5 años, será nuevo jugador del Toluca. De acuerdo con el periodista Winnie González, el zaguero mexicano dejará a los Rayados en venta definitiva para convertirse en nuevo jugador de los Diablos. Este será el tercer equipo de la Liga MX que tendrá a Jesús Gallardo en su final. Ya que se formó y debutó en Pumas, creció y llegó a la gloria con Rayados y ahora emprenderá un nuevo reto en Toluca. Con Rayados, Gallardo ganó una Liga MX, una Copa MX y dos veces la Liga de Campeones de la CONCACAF. Si bien falta que se haga el anuncio oficial, Gallardo publicó en redes sociales la foto con la que fue presentado en Monterrey, dando a entender que esta será su despedida. El periodista Winnie González ha confirmado que el club de fútbol Monterrey ha vendido a Jesús Gallardo al Deportivo Toluca a cambio de 5 millones de dólares, por lo que la directiva ya se encuentra en la búsqueda del jugador que lo suplirá.